De acuerdo con la funcionaria, uno de los temas más importantes de esta reforma será el manejo privado de los recursos públicos de la salud. La reforma se propone que estos recursos públicos vuelvan a tener una administración pública y se pague directamente a las clínicas y hospitales, a los trabajadores. De igual forma, la alta funcionaria señaló que la base en el sistema de salud colombiano debe ser la atención primaria, razón por la cual se debe fortalecer la red de hospitales públicos que hay en el país. Con la orden del médico, el paciente puede ir a los servicios de mediana y alta complejidad de los especialistas cuando lo remita el médico que está en los equipos extramurales. Otro punto importante de esta reforma, según la ministra, es que no habrá autorizaciones médicas, ya que esa figura no existe en ningún sistema de salud del mundo y se ha prestado para que haya barreras de acceso. Para el ex viceministro de Salud Germán Escobar, esto no es viable. Todo sistema de salud, sea público, sea privado, tiene que tener algún tipo de auditoría interna, algún tipo de control y de procedimientos. El gasto, para que no se dispare el gasto y el sistema sea sostenible. Otro tema que destacó la ministra de Salud y que estará incluido en esta reforma es la laborización y dignificación de trabajadores de la salud, componente que está contenido en la Ley Estatutaria de Salud 1751 y que funciona como guía y mandato para mejorar la calidad de atención de toda la población. Propuestas que siguen siendo inciertas. Y hay otras propuestas que por lo menos no quedan claras en su implementación, insisto, por ejemplo, darle la gestión del riesgo de los pacientes a entidades territoriales, secretarias de salud o a redes de hospitales públicos, pues desde el punto de vista técnico esto requeriría de una enorme capacidad que en este momento no tiene. La reforma será presentada en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República que se llevarán a cabo en el mes de febrero.